Lo nuestro sí, hubo diferencias obviamente en el 2007, pero no hemos llegado al nivel, creo yo, de confrontación que hay hoy. Y esto le hace muy mal a la política, es una lástima. Es una lástima porque no estamos discutiendo políticas de Estado, o si los 12 años estamos mejor, peor, o si la Argentina avanzó 10 pasos, nosotros avanzamos 7 o 12. Como nosotros estamos hoy discutiendo, digamos en un cubo, todos encerrados adentro, creyendo que tenemos la verdad absoluta, que todos los otros son malos y los únicos buenos somos nosotros. Entonces yo digo, es decir, la gente nos agarra bronca a los políticos y a los partidos, con mucha razón. Los partidos políticos no tienen absolutamente nada que ver, y la política no tiene nada que ver, somos nosotros los seres humanos, los políticos los que hacemos que la gente reniegue con razón, pero lamentablemente termina renegando no de nosotros solamente, sino también de la política.